Luego de vivir uno de los capítulos más tormentosos de su vida con su anterior pareja, Daniel Bisoño decidió darle otra oportunidad al amor y entregar su amplio y lastimado corazón a un chico al que dobla. En edad, el misterioso galán con quien se le vio muy acaramelado se llama Axel y es un joven arquitecto de sólo 25 años, con quien aparentemente lleva tres meses saliendo. Aunque no es secreto que el conductor de espectáculos tiene una fascinación por el colágeno, muchos creen que esta vez sí se voló la barda y en su intento por sentirse vivo, logrará que lo dejen en la calle.